Mariana Pomías para hablar justamente de la última encuesta. ¿Cómo andás, Mariana? Muy bien. Bienvenida. Muchas gracias, buen día. Bueno, percepción de los uruguayos de los temas que nos interesan ahora, ¿no? Ya ha pasado un poquito la alarma de la emergencia sanitaria, los primeros meses, también ahora empiezan a surgir otras preocupaciones. Eso, ¿qué nos preocupa a los uruguayos hoy, no? Y está claro que la principal preocupación es la economía, ¿sí? Y sobre todo dentro de la economía, el desempleo. Bueno, tú acababas de leer otro grupo de trabajadores que son enviados a seguro de paro parcial. O sea, el desempleo, el aumento de la desocupación, el cierre de empresas. Ese es el principal. Como el futuro, también, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? La incertidumbre, sin duda. El 31%, o el presente, mucha gente está en seguro de paro, hemos visto. Pero claro, pero esa gente dice, bueno, ¿qué va a pasar después? El 31% presenta como principal preocupación la desocupación, el desempleo. Y se agrega un 21% más que dice, bueno, en generar la situación económica del país. Con lo cual, ahí tenemos la mitad de los uruguayos enfocados en esa área. El coronavirus, la salud pasa a un segundo lugar, bastante por debajo. Y recordemos que hace algunas semanas, cuando presentaron una encuesta similar, era por afano el tema de la salud. Exactamente. O sea, cayó la preocupación por la salud, no porque estemos mucho mejor, que es cierto que los casos bajaron, pero sobre todo porque aumentó la preocupación por la economía. Claro. Una vez, de que pasa esa angustia del primer momento, de la incertidumbre más grande con el coronavirus, es cómo sobrevivimos económicamente. También es verdad que en un principio, cuando uno veía lo que pasaba en Europa, y el miedo, cuando uno dice, bueno, no me enfermé, la mayoría de los uruguayos no nos enfermamos, pero sí el trabajo mío, el de mi familia, el de mis vecinos, el de mis compañeros, está pendiendo un hilo. Exactamente. Las empresas van cerrando, baja la circulación de algunos bienes, y el consumo también baja porque la gente tiene menos ingresos. Sí, claro. Entonces, bueno, esa es la principal preocupación. Y como decía Facu, si miramos lo que pasaba hace incluso un mes, nosotros pusimos un poquito más atrás para comparar, porque nosotros que estamos en esto desde hace mucho tiempo, veníamos hace años diciendo, la principal preocupación de los uruguayos es la inseguridad. Sí, la inseguridad, y también, digo, en campaña, porque veníamos de elecciones, la seguridad y la educación también. Exactamente. Y ahora la educación te quedó con un 4% y la inseguridad con un 10%. Sí, hay que ver qué pasa cuando se vuelvan las escuelas. Pero lo cierto es que la inseguridad que tenía, llegó a tener el 60 y pico por ciento como la principal preocupación, hoy baja a un 10. Si vemos las gráficas, hay como un descenso abrupto de ese tema. La salud, que en noviembre no le preocupaba a nadie, el sistema de salud no era de las principales preocupaciones, tenía cero mención como preocupación. Subió, ni bien con la pandemia, como decía, llegó a ser 44%, un crecimiento impresionante. Y hoy baja la mitad, 22, ¿sí? Un mes después del temor que teníamos. Pero agresivamente fue bajando. Exactamente. Y lo que fue subiendo es la preocupación por la economía, que ya era un tema el año pasado. En noviembre, en las elecciones, era una discusión y casi un cuarto de los uruguayos y ese es el principal problema. Es el principal doble, ¿no? Sí, sí. O sea, exactamente, se duplicó. Y hoy esa es la principal preocupación de los uruguayos. Lo interesante es que no todos los grupos se preocupan exactamente igual por estos temas, ¿sí? Hay grupos que se sienten más damnificados o que tienen más temores. Y si vemos la gráfica siguiente, vemos, por ejemplo, la diferencia por región. Ahí va. Sí, y esto es interesante porque el interior siempre es el más castigado económicamente. Es históricamente el que le cuesta más el que la viene peleando de atrás y la preocupación es 60% en el interior mientras que en Montevideo es 50, 10 puntos menos, que es una diferencia significativa. La salud preocupa por igual en las dos regiones, ¿sí? O sea, en torno a un quinto manifiesta que es el principal problema. La categoría otros problemas, ¿hay algún detalle en ese sentido? Sí, el grueso se concentra en críticas al gobierno. El problema está en el gobierno, en la gestión de gobierno en general. ¿Qué es más grande en Montevideo que en el interior? 18 Montevideo y 10 en el interior. ¿Por qué? Porque en Montevideo hay más oposición. Claro. El Frente Amplio tiene más votantes en Montevideo que en el interior y son esos los que están más enojados con el gobierno. Por eso si vemos el gráfico siguiente donde miramos esta misma preocupación o percepción de los problemas según son votantes de la oposición o son votantes del oficialismo, ahí lo interesante es que la preocupación por la salud es bastante similar en los dos grupos. Ya haya votado en octubre al gobierno actual o haya votado a la oposición, no es el gran diferencial la preocupación por la salud. Donde sí hay una diferencia interesante, si vemos el gráfico siguiente, hay exactamente, es lo que tiene que ver con los otros problemas, como decía Facu. Ahí vemos que en la oposición casi el 20% dice no, no, lo principal es el gobierno, este gobierno no funciona, mientras que los votantes del oficialismo son la mitad. Claro. O sea, salvo la economía que nos preocupa a todos por igual y más en el interior que en Montevideo, bueno, la percepción de los otros problemas tiene que ver con mi camiseta política y con mi evaluación del gobierno. ¿Y por qué se hace salto en este caso con el tema de la salud? Bueno, en parte porque la economía... Por decirlo, en el gráfico anterior veíamos que Montevideo del interior era algo en lo que podíamos coincidir de alguna manera. Sí, sí, coincidir y en ambos bajó. Porque no es que, creo que decía Nole, bueno, ya no vimos que no se nos vinieron los casos como pasó en otros lados, es cierto. Pero además porque pasan los días y hay más gente enviada a seguro de paro. Claro. Conocemos más gente que está preocupada por su empleo o que lo perdió. Entonces eso cobró importancia. No porque no tengamos miedo de enfermarnos. No, vimos que más o menos la vamos llevando bien. Tú recién mencionabas una encuesta de evaluación de gestión de gobierno que nosotros también nos dan muy similar en esa línea y la gente dice, en esa área el gobierno la va llevando bien. Ahora, la economía no está bien, ¿sí? Y es algo tan importante como el estar sano, el poder comer, ¿no? Entonces ahí esa preocupación le robó protagonismo a la salud. Claro. Tal cual. Mariana, muchísimas gracias. Nos reencontramos a la próxima. Un gusto como siempre, ¿cómo no?